El Parque de la Juventud en la ciudad de Tlaxcala reabrió sus puertas después de más de 18 meses que estuvo cerrado al público debido a la pandemia de coronavirus. La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros reanudó las actividades en la que los tlaxcaltecas podrán utilizar las áreas verdes, canchas deportivas, sanitarios y el auditorio en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La mandataria acompañada de otros miembros de su gabinete realizó un recorrido por el Parque de la Juventud y exhortó a los ciudadanos a reactivar estos espacios, sobre todo para el deporte.